Hayato tiene un mensaje para ustedes que no estuvo practicando ni preparando. Ok. ¿Qué es? Les deseo lo mejor en este nuevo año. Felicidad, salud, dinero y amor. ¡Muy bien! Amor. Gracias Hayatito, tú también. De nada. Bienvenidos al primer video del año 2021 en nuestro canal de YouTube. Hayato, 우리 오늘 뭘 할 거야? ¿Para un paquet? ¿Para un paquet? No, no, no. ¿Para un paquet? 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 Hoy vamos a hacer Rusca de Reyes. ¿Para un paquet? Hayatito, ¿Para un paquet? Hayatito, ¿Para un paquet? Hayatito, ¿Para un paquet? Hayatito, ¿Para un paquet? ¿Para un paquet? Pero en este temporada yo meинismo mucho mucho en lada. ¡Apate con papá! Papá es tan pronto! Papá es genial. Papá es que están en la pasada... ¡Little pasada de latín! Entonces, la Strengths Madrid me gusta mucho. ¡Apate! ¡Han divertido! Por cierto. Y yo creo que el día el resto de los Salados de Reyes en realidad, hay un estando en el mundo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, y va muy bien en sus clases. Es su meta de este año. Yvonneon Mokchuk. Sí, sí. 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 Puedo. 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 ¿Puedo? ¿Qué opinas? Déjenos su comentario. Qngiya todavía hay showscapó y hay doscientos muy divertidos lo general. はい, Esto es que me he comprado. En el mundo de losños que me han visto, ¿Cud? Y si las comprobaran. ¿Por qué me haces esto? ¿Cómo se te comer? Entonces en este momento, ¿qué es? ¿Hembok? Ok, ¿esto qué es? ¿Eso es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que hay? No sé... No sé... ¿Pero saludar? ¿Pandas? 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 Ahora voy a poner a enjuagar las fresas en lo que está listo nuestro panque. panque. ¿Esta jale? Ok. Ok, ok. ¡Faiting! ¡Uri talguitel! Las voy a dejar aquí esperando un ratito para que se desinfecten. Y oigan, un dato curioso es que en México tenemos un líquido que le echamos a las frutas para que se desinfecte y aquí en Japón no lo tienen. Entonces lo que hago yo es enjuagar la fruta o la verdura y la dejo como que reposando un rato en el agua. Y ya cuando creo que está lo suficientemente limpia después de repetir el proceso como tres o cuatro veces, entonces la como. ¡Wow! Tu es español es muy bueno. Quizás porque soy nativa. ¡Wow! ¡Gracias! ¿Qué tal? 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 ¿Estás listo? Sí, estoy listo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Ah! Pero también necesito ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es bueno que se sabe de todo, es un beso muy bueno. ¡Ahí es emocionante! ¿Dónde estás? ¡Más chico que te gusta más! ¡Ahíba aiba! ¡Ahíba aiba, ayba aiba! ¡Ahíba aiba, ayba! El aficionado es bien. Es muy buenísimo. En este caso, la mezcla es muy bien. No hay problema. Si no hay problema. ¡Oh, oh! Ok. ¡Ah, ah! Ok. Ok, ok. Ok, el siguiente... como esta ¡Ay, es lindo! ¡Ay, va a ser! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Hai! ¡Fuera! ¡Han men, y aca, y aca! ¿Quién va a hacer lo que más? Bueno, entonces voy a la AISINK. Me parece muy bueno. ¡Oh, no! ¡No! 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 ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo ver esto? ¡Es tan verde! ¡Oh, Dios mío! ¡Muy bien! ¡Es hora! ¡Tadán! ¡Uri panqueque! ¡Decoration time! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ahí va! ¡Es muy caliente! ¡Es muy caliente! ¡Es muy caliente! ¡Yepuche! Y la siguiente parte es... ¡Cut! Creo que el tamaño está bien. ¿Y el tamaño? ¿Y el tamaño? No. Ok. Creo que ese es el centro. Ok. Voy a cortar. 1, 2, 3... ¡Ah! Ok. ¡Muy bien! ¡Ah! 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 ¿Qué pasó con circulan ahí! Ok! Do their first time we had this! ¿Qué chính se los gops? z ¿Dó?」 ¿Loudă a third? ¿Dónde? Cu ribo international su旅 ведore? Cuatro. ¡Ah! Confluit, con la paz y la paz y la paz ¿y qué es? con la paz y la paz ¿por qué? ¿entendrías? ¿de dónde se puede ver? ¡Hola! Ok, la siguiente La decoración hora Sí, la decoración hora y... ¡Ay, esto no es muy bonito! ¿Por qué me lo hiciste? ¡Sí, realmente! ¿Eh? ¡Ok! ¡Ya están! ¡Listo! ¿Qué tal quedó? ¡Ah, qué bonito! ¿Sí? ¡Qué bueno! Ok, ya quedó lista. Ahora ¿A quién comerla? ¿No nos hemos chocado? ¡Ah, chocamos! ¡Sí! Ok, ¡ahora, vamos a ver! ¡ behora! ¿Qué va todo lo que Через nada? ¿Si acuerdo? ¡Bueno, es que está la pezza! Ok, ya está listo. ¡Oh, ¿qué parece? Me parece que hay bien! Si, hay algo! ¡Oh! ¡icado! ¿Hay algo! ¿Qué? ¿Qué hay que hacer? Están buscando el trabajo! ¿Está bien? ¡Estás bien! ¿Y qué hay? Dejada. Dejada. ¡Halbada! ¡Chanyas! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Panda! ¡Panda! ¡Don! ¡Don! ¡Oh, sí, gente! ¡El pandita del dinero! ¡Oh, sí! ¡Tan-tan! ¡Jodir! ¡¿Por qué? ¡Por qué? ¡Vamos! ¡O ¡Más que sí! ¡Más que sí! ¡Para finirá! ¡No! 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 ¡Más que ya está! Hayato acaba de cortar otro pedacito y le salió este que ya... que era? ¿Hijo? Heimbo, heimbo Y yo estaba en una bebé Y yo estaba en una parada 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 Esperemos que les haya gustado nuestro Día de Reyes aquí en Japón Y nos vemos en el siguiente video ¡Adiós! ¡Adiós!